¡Suscríbete al canal! ¡Nos hemos desenganchado! ¡Es la señal! ¡Listo para el ensamblaje! ¡A la colección! ¡Hay alguien ahí! ¡Nos han pillado! ¡El conector se ha soltado! ¡Detén la locomotora! ¡Avisa al centro de control! ¡El plan ha fallado! ¡Gambasaro! ¡Retiradas! ¡Pasamos a otra estrategia! ¿Qué ha pasado? Alguien desconectó un vagón durante el trayecto. El vagón estaba siendo transportado a la cochera. Novita, ¿me puedes traer la corbata? Toma. Sigue siendo una incógnita, ¿cómo ha podido pasar algo así? Es para una celebración. No hace falta que sea negra. ¿Me traes la blanca? Volveremos mañana por la tarde. Espero que no te importe quedarte cuidando la casa, Dorami. ¡Descuida! ¡Ya lo vi! ¡Un par de tipos muy raros trataron de robar él! No hagáis ninguna trastada, ¿de acuerdo? Tranquila, no voy a dar ni un paso fuera de casa. ¡Hasta mañana! Venga, Dorami, vamos a prepararlo todo. ¡Sí! ¡Adiós, Michan! ¡Hola! ¿Ya habéis venido? Mira, me ha llegado esto. Sí, a mí también. El tren del misterio. Parece un billete de tren con destino al lugar donde vamos a celebrar tu cumpleaños. A decir verdad, yo tampoco sé nada. Por cierto, ¿qué es un tren del ministerio? Tren del misterio, gigante. No podemos saber a dónde se dirige hasta que llegamos al lugar. ¿Ah, sí? ¿Y Noobita? ¿Le habéis visto? Pues todavía no ha llegado. Me imagino que la estación es esa de ahí. Jardín de la familia Noobie. Sentimos la espera. Sean bienvenidos al tren del misterio. Dorami. ¿Y ese uniforme? Soy el maquinista. Voy a conducir el tren. Entonces, ¿quién va a cuidar la casa si no vamos a estar...? Tranquilo. ¿Verdad, Dorami? Por supuesto. El set de ferrocarril de lujo. ¿Dónde quieres que lo ponga? Llévalo a mi habitación. ¿Qué es eso? Sirve para poder convertir cualquier cosa en tren. A ver... Aquí. Muchas gracias por usar el set de ferrocarril de lujo. Cuando quieras. Han salido ruedas. La casa de Nobita. Se ha convertido en un tren. Ahora voy a comprobar sus billetes. Quitaos los zapatos antes de entrar. ¿Qué está pasando? El billete. Así podremos salir y a la vez cuidar la casa, ¿no? Por supuesto. Su billete, por favor. La mesa es el asiento del maquinista. ¿Has escrito la ruta, Nobita? Sí. ¿Está bien así? No veo nada raro. A ver, a ver... ¡Eh, no mires! Adelante. Se lo ha comido. ¡Qué caligrafía más mala! ¡Qué grosera! Este tren va con destino al lugar de celebración del cumpleaños. Rogamos a los pasajeros que suban lo antes posible. ¡Tren del misterio! ¡Fiesta de cumpleaños! Antes arréglate el uniforme. Tienes la corbata torcida. ¡Qué cabra tan estricta! No soy una cabra. Soy la maquinista e instructora de maquinistas. Esta banda es la insignia. Yo también llevo una. Esa es la insignia de aprendiz de maquinista. ¿Aprendiz? ¿Tú eres la profesora? No te voy a dejar pasar ni una. Parece severa. Encantado. Y bien, ¿cómo se mueve esto? No toques nada hasta que te dé instrucciones. Vale. ¿Vamos a tardar mucho en salir? ¿Podemos saber por qué, Bia, vamos a ir? Quiero que me ayudéis con unas cosillas. ¿El qué? Será muy divertido. Entiendo. Este es el freno y con esto acelero. Ahora comprueba el semáforo. ¿Semáforo? Fíjate allí. Anda, hay algo. Es un señalizador de movimiento autorizado. Sirve para comprobar si se puede salir de la estación o hay que esperar. ¿Cómo lo compruebo? Cuando están en horizontal es roja y hay que pararse. Cuando están en diagonal es verde y se puede avanzar. ¿Se ha puesto en diagonal? Puedes avanzar. Haz la comprobación con el dedo. ¿Cómo se hace? Señala la luz con el dedo y haz la comprobación en voz alta. Movimiento autorizado. Movimiento autorizado. Bien hecho. Muy bien. Vamos a partir. Veamos. Primero quito el freno y luego con este mando. La casa tiembla. Estamos abriendo. ¡Como mula! Estamos circulando por la calle. ¡Oh, mira! ¡Vamos! 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 ¡Están poniendo guías de tren de verdad! ¡Ánimo! Pronto llegaremos al paso a nivel. ¡Vamos! 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 Reduce la velocidad. ¡Vamos! ¡Vamos! Esperaremos un rato hasta que termine la conexión. Se ha conectado con las vías de verdad. Anda, ¿y eso? Ha vuelto a salir algo. Es un señalizador de vía libre. Sirve para comprobar si se puede circular con normalidad. Se ha puesto verde. Haz la comprobación con el dedo. A ver... Es el señalizador de vía libre. Y el verde es para circular. ¡Claro! ¡Ya sé! ¡Vía libre para circular! Muy bien. Así se hace. El tren va a entrar en la vía principal. Hay trenes circulando por las otras vías, así que ten cuidado. ¡Dorami! Yo me voy a adelantar para hacer los preparativos de la fiesta. ¡Hasta luego! ¡Adiós, Dorami! Primero tengo que recoger la vía. El expreso de Novita y el misterioso cazador de trenes. Don Mossaro, el panel muestra un tren que no está en los horarios. ¿Se ha averiado? Pues arréglalo. Pero voy retrasado con los preparativos. Ayúdame. Entendido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué marcado! ¡Prueba con el dedo! ¡El expreso va a pasar por la estación de Joroyoy! ¿Qué pasa? La casa cubre las vías de los lados. ¿No crees que es un poco grande? No es problema. El próximo túnel es estrecho. ¿Estás segura? No hay que preocuparse. ¿De verdad no va a pasar nada? ¡Viene un tren! ¡Es uno fuera de servicio! ¡No pasa nada! ¡Todos los guantes están fijados! ¡Ese no es el problema! ¡Me he caído! ¡No sabía! ¡Es muy grande! ¡Eso parece! La cambiaremos al modo tren. ¿Modo tren? Coloca esa palanca de ahí en la posición T. ¿Esta? ¡Perfecto! ¡Eso es! A partir de ahora, cambiaremos al modo tren. Se van a producir algunas acudidas, así que tened cuidado. ¡Se ha elevado! Cambiando al modo tren. Cambiando al modo tren. Ha aparecido una puerta. ¡La pared! La habitación se está estrechando. ¿Y ahora qué pasa? ¡Mamá! Modo tren completado. ¿Qué ha pasado? ¡Mirad! ¿Qué pasa? ¡Ahora son tres vagones! ¡Ahora es mucho mejor! ¿Se comunica con esto? ¡Sisoka! ¡Vamos a explorar el tren! ¡No están las escaleras! El cuarto de estar de la planta baja está aquí. ¡Por aquí! ¡Pero se ve el suelo! ¡El armario es una puerta! ¡Yo también quiero ir a verlo! ¡No te des la vuelta! ¡Polines! ¡Ha cambiado la disposición! ¡Hace un momento era solo un vagón! Todavía no lo has arreglado. Voy a cambiar la cámara. ¡No armes tanto escándalo! ¡Distancia precisa y justo tiempo! ¡Esta vez me voy a llevar aquellos vagones! ¡Disculpe, Don Mossaro! ¡A la colección! ¡Don Mossaro, mire esto! ¿Y esos vagones? Tienen una carrocería de madera y un diseño muy poco convencional. ¡Oh, qué belleza! ¡Quiero ese tren! ¡Lo quiero! ¡Vamos a por él ahora mismo! ¡A la colección! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No hay ningún juego para pasar el rato? ¡Tengo uno! ¡El juego de tablero para trenes! Está hecho para que termine al llegar a la última estación. ¡Coged una carta! ¡Princesa hasta una estación que incluye a Tag! ¿Qué significa? ¡Oh! ¡Qué vestido más bonito! ¡Invencible hasta una estación que incluya a Chi! ¡Monarca hasta una estación que incluya a Me! ¡Ah! 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 Vamos a ver... ¡Saltador con orejas hasta una estación que incluya a Mo! ¡Ah! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Ahora tirad los dados! ¡Empiezo yo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Me ha salido un dos! ¡Unos bandidos te atacan y pierdes un turno! ¡Oh! ¡Como eres invencible, ganas el turno! ¡Ahora yo! ¡Cuatro! ¡Te rodean las llamas legendarias! ¡Me encanta! ¡El expreso va a pasar por la estación Momembata! ¡Se ha pasado el efecto! ¡Hemos pasado por una estación que llevaba a Mo y a Me! ¡Anda! ¡Coge otra carta! Invisible hasta una estación que lleve a Me! ¡Ha desaparecido! ¡Mapache hasta una estación que incluya a Ku! ¡Ah! ¡Más justo! ¡Ahora estás adorable! ¡Ya eres un mapache! ¡No cambia nada! ¡Yo no soy ningún mapache! ¡Enseguida vamos a llegar a la estación de la montaña! ¡Haremos una breve parada para que el maquinista pueda descansar! ¡Ah! ¡Has frenado bruscamente! ¡Se parará antes de llegar a la estación! ¡Ahora vas muy deprisa! ¡Ve más lento! ¡No me digas eso que me lío! ¡Hemos entrado en el andén! ¡Como son tres vagones, para en la posición donde está el tres! ¿Eh? ¿Dónde? ¡Ya lo veo! ¡Frena! ¡Al menos has hecho una parada perfecta! ¿De verdad? ¡Ha sido demasiado! ¡Anda! ¡Que me lo hago encima! ¿El descanso era para ir al baño? Supongo ¡Pesas mucho! ¡Es una estación de mercancías! Voy a hacer un montón de fotos ¡Un tren de tres vagones que no está en la tabla! ¡Es ese! ¡A ver! ¿Nobby? ¡No me suena ese nombre! ¡Qué maravilla! ¡Nos lo vamos a llevar! No en la estación Esperaremos a que salga Y lo haremos en el próximo túnel ¿Qué hacemos con los pasajeros? Usaremos la pistola de burbujas ¡Ladrones de trenes! ¡Tengo que avisar a los demás! ¡Ay! ¡Qué poco ha faltado! ¿Eh? ¿Por qué vas así, Doraemon? Estaré así hasta una estación que lleve, Ko Vamos a reanudar el viaje en un momento Maquinista, vuelve a tu puesto Llegamos a la última estación donde nos espera Doraemon Creo que olvidamos algo Ahora que lo dices, ¿es verdad? ¡Eh! ¡Esperad! ¡No me dejéis aquí! ¡No es justo! ¡Allá vamos a la colección! Anda que estropearse en un momento así Abre el capó Ahora mismo Es aquí, ¿no? ¡Qué va! A la derecha Ayuda tú también, Wats Vale Espera, tren de tres vagones Y día que vamos más apretando que antes ¡Mamá! ¡Qué maravilla! Siempre he querido bañarme en un vagón de tren Por aquí Por aquí Es la señal ¡A la colección! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¡Es el freno de emergencia! Algo ha pasado en el vagón de cola Vamos a comprobarlo Las conexiones están bien ¿Y Shizuka? En el baño Es el tercer vagón ¡Deprisa! ¿Estás bien, Shizuka? El tercer vagón ha desaparecido ¿Nos lo hemos dejado por el camino? Mirad esto El conector se ha desenganchado Doraemon, saca la puerta mágica No, es mejor el bolso de transporte El bolso de... ¡Lo que faltaba! ¡El bolsillo! Quítate el disfraz Está hecho para que no pueda quitarse Se acerca algo ¿Eh? ¿Es Shizuka? ¡No! ¡Van a chocar con nosotros! ¡Novita! ¡Rápido! ¡Pon en marcha el tren! ¡Vamos! ¡Date prisa! Don Mosaro ¿Qué hacemos con la separación? Es una lata Nos llevaremos los dos vagones a la vez ¡Espera, espera! ¡Jolines! ¡Jolines! ¿Qué hacemos? ¡Doraemon! ¡Jolines! ¡Vamos! ¡Jolines! 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 ¡Bien! ¡Voy a prepararlo todo! Ay, hay que ver ¿Cómo nos han podido robar el tren? Es la primera vez que me ocurre algo así como maquinista Ay, sigo sin dar crédito a lo que ha pasado Además, ¿qué sentido tiene seguir andando? No podremos alcanzar el tren Es andar por andar No servirá de nada Ya es suficiente, puedes parar He tenido un mal presentimiento desde el principio La caligrafía del trayecto era horrible Crédito, mucho peor que horrible Muy bien, ¿iré yo solo? Espera Mira, por allí No quiero saber nada Mira allí Es una vía Con la hierba no la había visto Huelo a tren Seguro que es por aquí No hay duda ¿Qué es esto? Una mina abandonada o algo parecido Seguro que es aquí, pero... No se puede pasar Es raro que haya una palanca si no hay un cambio de agujas Esta Es un túnel Y la vía continúa Vamos a ver Hay un montón de vías conectadas Es un túnel cuatridimensional Seguramente conecta varias épocas y varios lugares ¿Cuatridimensional? Es un tren, pero desmontado Los hay bastante antiguos Mira ese, tiene alas Es un tren con motor lineal Da un poco de cosa Es un poco más adelante Es una entrada ¿Y esto? ¿Qué pasa? Estos trenes de aquí son nuevos ¿Será un museo? Mira, también hay trenes bajo el agua Son trenes de alta velocidad submarinos Desarrollados en el siglo XXII ¿Son trenes del futuro? ¿Y ese ruido? ¡Escondámonos! ¡Oy! Es mi casa Vamos, alinea los vagones Alinea los vagones ¡Qué espectáculo más maravilloso! Nadie ha visto un tren tan peculiar ¡Qué bien! Puedo decir que he conseguido una auténtica joya Su té verde Don Mossaro ¿Qué quieres? ¿Qué hacemos con los que estaban dentro del tren? ¡Soltadnos! ¡Soltadnos de aquí! ¡Soltadnos! Cielos, qué escandalosos En fin, aunque lo vais a olvidar, os lo contaré Me llamo Mossaro Soy coleccionista de trenes que vienen del futuro Y este lugar es mi sala de colecciones En las que he reunido trenes con mi gusto refinado Aquí tengo los modelos de trenes más raros de todas las épocas ¡Coleccionista! ¡No eres más que un ladrón de trenes! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! No los he robado Los he intercambiado Mi objetivo son los modelos que han cumplido su servicio Y van a ser desguazados Los sustituyo por una réplica Así nadie se da cuenta Y tampoco causo problemas Ahora lo entiendo todo ¿Por eso habéis soltado el conector? ¡Ven ahí! ¿Esa voz? ¿Es un eo? ¿Has dicho algo? No, no, nada Pues te he oído, que lo sepas En cualquier caso, aunque fuera un robo Lo cierto es que nadie ha protestado ¡Para nosotros es un problema! ¡Eso! Esta vez no he tenido tiempo para hacer una réplica Y no había alternativa Pero no os preocupéis Os borraré la memoria del último par de días Y os devolveré a vuestro tiempo No recordaréis haber pasado por esto ¿Qué? ¿Cómo es eso? Don Bosaro, ¿qué hacemos con el mapache? ¿El mapache? Libéralo en el bosque de los alrededores A la orden ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Séprende aquí! ¡Oh! ¡Para esto! ¡Wow! ¡Ana cálida me da detrás! ¡Ai! ¡Oh! ¡No! ¡Ai! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Doraemon! Hola, Nobita. Me alegro de que estés bien. Tenemos que irnos de aquí. Pero es que todavía soy un mapache. Y no hay otra forma. Ya sé. Mira allí, Nobita. ¡Sizuka! No, un poco más abajo, a la derecha. Detrás de aquel robot. Es la cámara de Zuneo. Zuneo está allí, así que le pediremos que nos ayude. Vale, entiendo. ¡Démonos prisa! He pedido este almuerzo de pulpo. Voy a degustarlo. ¡Delicioso! Veamos. No cerréis los ojos y quedaos quietos, que os voy a borrar la memoria. Ni se te ocurra. La mano se mueve sola. ¿Qué es esa cámara? ¡Espera, cámara! ¡Nadita! ¡Estamos salvados! ¡Doraemon, dame una puerta! ¡No tengo ninguna! ¡Libera a Shizuka y gigante! ¡Pero cómo lo hago! ¡Tú pulsa los botones al tundón! ¡Ese botón rojo! ¡Este! ¡Sizuka! ¡Bueno! ¡Ya me he atado! ¡No puede ser! ¡Claro! ¡Es que soy invencible! ¡El botón de los vagones es ese! Han ocupado la plataforma de control. ¿Qué significa esto? ¡Vamos! ¡Subida y los dos! ¡Nos daemos! ¡Yo también tengo un control! Ahora verás. ¡Vas a dañar los vagones! ¡Ten más cuidado! ¡Sí! ¡Eh! ¡Chicos! ¡Nos adelantamos! ¡Gigante! ¡Zuneo! ¡Bien! ¡La salida! ¡Shizuka! ¿Qué me dices? Yo también puedo. ¡Ponel, ponayuga! ¡Shizuka! ¡Domita! ¡Aaah! ¡Anda! ¡Gracias! ¡Shizuka! ¡Menos mal! ¡Ha faltado poco! ¡Ah! ¡Ya me he enfadado! ¡Es peligroso! ¡Ten más cuidado! ¡Pero! ¡Eh! ¡Eh! ¡¿Pero qué?! ¡Libéranos! ¡De lo contrario, no respondo de lo que le pueda pasar a tu colección! ¡Oh! ¡Mi preciosa locomotora de vapor! ¡Tirí! ¡Tiriri! ¡Ay! ¡Ay! ¡De acuerdo! ¡Haced lo que queráis! ¡Muy bien! ¡En ese caso! ¡Ah! ¡Eh! ¡Es mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Miserie Siete Mil! Está fuera de control. No puede hacer nada. ¡No! ¡Ese no! ¡Permosada! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡Doraemon! ¡Preparado para salir! ¡No! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡No escaparéis! ¡Está nevando! ¡Hemos salido en el tiempo equivocado! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Bien! 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 ¡Ha vuelto! ¡Me caigo! ¿No has chocado con algo? ¡Es el camino de antes! ¡Vamos hasta la última estación donde nos espera Gorami! ¡Ana! ¿Está en el último vagón? ¡Ganemos tiempo hasta la última estación! ¡Tenid cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está cerrada! ¡Iremos por arriba! ¡Oh, no! ¡Yo me encargo, chicos! ¡No pasarás por aquí! ¡El expreso pasa por la estación de Machiboke! ¡Anda! ¡Anda! ¡Lo ha atrapado! ¡Hemos pasado por una estación que llevaba así! ¡Alto ahí! ¿Dónde se han escondido? ¡Ahora verás! ¿Qué? ¡El expreso pasa por la estación de Michishirube! ¡No puede ser! ¡Hemos pasado por una estación que llevaba a mí! ¡Novita dice que quedan dos estaciones! Bien, trataré de detenerlo. ¿No podemos ir más deprisa? ¡Imposible! ¡Queda un vagón! ¡Doraemon, no! ¿Tenemos algún plan? ¿Y esto? ¡Y eso! ¿Qué es? ¿Eh? ¿Pero qué está pasando? ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Es el modo pánico! ¡No sabes lo que va a pasar! ¡Oh! ¡Dormacera! ¡No os resistáis! ¿Eh? ¡Ah! ¡Sí, ¿toss? ¡No te muevas! ¡Dame el arma o volaremos por los aires! ¡Dormacera! Tranquilo, solo le estoy amenazando. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pulsa el botón de reinicio! ¡El amarillo! ¿Este? ¡Vircula! ¿Y los demás? ¡Os he trabado a todos! Pero lo importante es llegar a la última estación. ¡No conseguiréis escapar! ¡Nos alcanzan! ¡Miráis! ¡Llegaremos cuando pasemos a aquella estación! ¡Es el mar! ¡Se ha parado! ¡No tiene batería! ¡Justo ahora! ¡Nobita! ¡Doraemon! ¿Qué hacemos? Doraemon nos está esperando al pasar la estación. ¿Qué podemos hacer? ¡Ya lo sé! ¡Novita! ¡Qué tontería! No te gusta abandonar, ¿verdad? ¡No te acerques más! ¡Pues se acabó! ¡Novita! ¡Novita! ¡No se puede hacer nada! ¡Ahora lo entiendo! ¡Novita! ¡Ánimo! ¡Shizuka! ¡Vamos! ¡Ánimo, Novita! ¡Ánimo, Novita! ¡Eh! ¿Queréis callaros? ¡Ánimo! ¡Ánimo, Novita! ¡Ya es demasiado tarde! ¿No sale nada? ¡Un es cuarto más, Novita! ¡Ánimo, Novita! ¡No tires la toalla! ¡Ánimo! ¡Vamos, ánimo! ¡Ánimo, Novita! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Me has dado bastante trabajito, chaval! ¡Doraemon! ¡Ha vuelto a la normalidad! ¡Ha pasado una estación que llevaba Kou! El expreso pasa por la estación de la colina ¿El mapache marrón es un mapache azul? ¡No soy un mapache! ¡Muro veros! ¡El cañón de aire! ¡El derivador! ¡El cangrejo guardián! ¿Eh? ¡Toma! ¡Dapasera! ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué ha sido eso? ¡Para! ¡Para! ¡Diabasta, por favor! ¡Por favor! ¡Para! ¡Diabasta! 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 ¡No viza! ¡Diabasta! ¿Qué hace un mapache con inventos del futuro? ¿Eh? ¿Eso es? ¿La patrulla del tiempo? Quedaste tenido por infracción del reglamento del tiempo ¡Hermanito! ¡Dorami! ¿Pero por qué? La he llamado con esto ¡No puede estar pasando! ¿Qué hacemos ahora? ¡La casa ha quedado destrozada! Tranquilo, tengo el rayo de luz restaurador ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Menuda vida! ¡Qué pasada! ¡Qué hombre! Como tardabais en venir, he hecho un montón de comida ¡Allá voy! ¿Estáis listos? ¡Feliz cumpleaños de Raimond! ¡Aplausos! ¡Feliz cumpleaños de Raimond! ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños de Raimond! ¡Aplausos! ¡Germ focusing! ¡À, personal y el de encerro! ¡Allá voy!